Como consumidores lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos adquirir nuestros productos en sitios legalmente constituidos donde los productos se encuentren protegidos bajo las condiciones adecuadas de conservación y exhibición minimizando así los riesgos de contaminación del alimento. Lo segundo que debemos tener en cuenta es observar muy bien el producto, es decir, utilizar todos nuestros sentidos el tacto, la vista, el olfato, el olor del pescado es característico, el olor a pescado fresco un olor ya ligeramente a descomposición pues ya nos indica que es un pescado que no podemos consumir tener en cuenta la textura del pescado, si es un pescado fresco el músculo debe ser rígido, no debe ser un pescado flácido tener en cuenta el brillo de los ojos en el pescado, un pescado fresco tiene sus ojos brillantes tener en cuenta el color de las agallas, debe ser un color fuerte, un rojo fuerte pero no oscuro ya cuando se ve demasiado oscuro como café, como negro, quiere decir que ya el pescado ha iniciado un proceso de descomposición. Para la temporada de Semana Santa pues tenemos la particularidad de consumir mucho pescado seco no se consume mucho durante el año, el pescado seco que se consume aquí en Villavicencio pues viene prácticamente de toda la Orinoquía, viene mucho pescado de Leticia el pescado que más se consume allá es el pirarucú, es un pescado pues de muy buena calidad pero hay que tener cuidado con este pescado por el tema del transporte, si no lo transportan adecuadamente puede adquirir humedad, si no lo conservan bien en la exhibición, si lo exhiben expuesto pues lógicamente la contaminación, las moscas, va a estar muy desprotegido entonces la idea es que por más que sea un pescado seco no puede estar expuesto a la contaminación ambiental bueno es importante tener en cuenta que el pescado seco es un pescado que no debe tener ningún tipo de coloración suele suceder que el pescado seco cuando ya le empiezan a aparecer hongos que se empieza a poner de un color como rosado, como naranja entonces lo camuflan adicionándole aceite y color entonces queda un pescado de color rojizo otra forma en la que suelen engañar a las personas es que cogen pescados por ejemplo un pescado capax, le cortan la cabeza, le cortan las aletas y lo venden como si fuera pescado seco amarillo o pirarucú entonces esas son las formas en que suelen engañar a las personas esos alimentos se consideran alimentos adulterados porque hubo la intención de engañar al consumidor las latas deben estar totalmente limpias usualmente las latas en el almacenamiento como es en grandes bodegas hay mucha presencia de roedores y los roedores orinan y defecan sobre las latas entonces ahí se pueden transmitir también esas enfermedades entonces es bueno limpiar muy bien las latas antes de abrirlas y revisar que no tengan ningún tipo de contaminación que no tengan ningún líquido ni nada untado a la lata porque eso indicaría que pudo haber estado contaminada es muy importante también tener en cuenta que es muy difícil detectar un alimento enlatado que esté descompuesto solamente con el olor o con sus características físicas porque al ser un alimento enlatado tiene una gran cantidad de preservantes y conservantes tienen un pH muy bajo entonces cuando usted lo destapa así esté descompuesto usted no lo va a notar no es fácil detectar usted puede abrir dos latas de atún o de sardinas una en buen estado y una en mal estado y el olor y el color van a ser muy similares entonces lo único que nos indica que el producto enlatado está en buenas condiciones es que se encuentre dentro de su vida útil es decir que no haya llegado a su fecha de vencimiento y que no esté golpeado que la lata esté en buenas condiciones y que esté limpia en su exterior mire hay un tema muy importante que la gente no cae en cuenta y es la responsabilidad si llega a usted tener algún problema con un pescado contaminado si usted se lo compró a una persona que tiene un establecimiento legalmente constituido pues nosotros como Secretaría Local de Salud podemos hacer un seguimiento y podemos hacer una investigación epidemiológica en caso de presentarse una intoxicación pero si usted compra el producto en la calle a una persona que usted no sabe de dónde lo trajo que usted ve que está en malas condiciones pues lógicamente que ahí nadie va a responder por ese producto y la intoxicación finalmente no va a producir ningún efecto en la investigación epidemiológica nosotros hemos venido haciendo un trabajo conjunto con la policía ambiental y con la agencia AUNAT que son los encargados de revisar el pescado en cuanto a su tamaño y a sus dimensiones y eso con ello ya hicimos una primera jornada de sensibilización estuvimos en los centros de acopio más importantes en los sitios donde más se ve la comercialización de pescado y fue una primera semana de sensibilización esta semana ya iniciamos nosotros todos los operativos donde pues si ahora vamos a... ya no es sensibilización ya a ellos se les informó, ya a ellos se les ha capacitado y ya ahorita si lo que tenemos que hacer nosotros es el decomiso de los productos en caso de que los encontremos en mal estado no quiere decir que en esta semana de sensibilización si encontramos ya algunos productos que ya empezaron a presentar problemas y ya se hicieron decomisos pero el objetivo inicial era sensibilizar ahora el objetivo durante esta semana estas dos semanas que vienen si es un control mucho más efectivo vamos a estar en todas las grandes superficies vamos a estar en todas las plazas de mercado vamos a estar en los grandes sectores de pescaderías como son el barrio 2000, la Florida, el sector de Catumare pues la idea es hacer presencia en toda la ciudad vamos a estar trabajando toda la semana santa pues los compañeros de la alcaldía pueden algunos se cambiaron unos sábados pero nosotros por la responsabilidad que implica el tema del manejo de los alimentos vamos a estar trabajando toda la semana santa vamos a estar trabajando toda la semana santa